Música Si piensas tener un perro y lo que no quieres es tener problemas con que suelten pelo, existen una serie de razas que por sus características no tiran pelo. Entre ellas están el bollero de Flandes. Este espectacular perro a quien lo caracteriza su barba, bigote y cejas abundantes y levantadas es uno de los que no tiran pelo. Y esto se debe a que su pelo tiene un aspecto desmelenado, tiene una capa exterior áspera y seca y un subpelo muy fino. Requiere cepillado regular y corte de pelo para aquellos ejemplares que vayan a exposición. Schnauzer miniatura y Schnauzer gigante Esta raza de perros se ha vuelto preferida porque no tiran pelo y esto se debe a que su pelaje debe ser duro, alambrado y tupido. Su capa está compuesta por una tupida lanilla interna y por una corta capa externa de pelos duros y bien pegados en todo el cuerpo. El pelo de la capa externa debe ser áspero, de largo suficiente como para poder comprobar su textura, ni lacio ni ondulado. Estas características de pelo un tanto áspero evitan que se les caiga. Crestado chino Este especial perro hay dos tipos, con pelo y sin pelo. Obvio que el que no tiene pelo pues no tiene el problema de que lo suelten. El problema del poco pelo que tienen en la cabeza, las patas y la cola es que es largo y fuerte. A este tipo de crestado chino se le llama hairless. Generalmente los perros que carecen de pelo también carecen de algunos dientes, los que los hace únicos en el mundo canino. Los crestados chinos que si tienen pelo deben tener su dentadura completa. Yorkshire Terrier El famoso Yorkie como se le conoce son los más pequeños de los terriers y junto con los chihuahuas de los más pequeños del mundo canino. Este simpático perro tiene el pelo largo y a pesar de ello no lo tira. Un Yorkie bien cuidado tiene un pelaje largo, completamente liso y brilloso, de textura fina y sedosa. Para ello es necesario cepillados constantes, shampoos desenredantes, aceite y un peinado que se llama empaquetado, para evitar que se les troce y se les enrede. Kerry Blue Terrier Originario de Irlanda, este perro de enormes cejas y barbas abundantes no tira pelo y cuando los tocas su pelo es sumamente suave, abundante y ondulado. Aunque casi no tira pelo, sí necesita frecuentemente ir a la estética y si se trata de un perro de exposición, el cuidado en su pelo es muy importante para que luzca sedoso y uniforme. Bichón Frisee Este pequeño de pelo blanco y rizado también está en la lista de los que no tiran pelo, aunque para mantenerlos hermosamente blancos, es hermoso cepillarlos constantemente para evitarles nudo y obtener esta apariencia pachoncita. Los Bichón Frisee hay que cuidarles mucho también las manchas amarillas en las patas y en los ojos, para ello es importante utilizar productos necesarios. Norwich Terrier Este perro también entra en la lista de los que no tiran pelo, ya que su pelaje es duro, de textura áxpera, recto y bien pegado al cuerpo, con una capa de su pelo muy densa. Debe ser corto, más largo y áspero en el cuello formando un collarín que enmarca la cara. El pelo en la cabeza y en las orejas debe ser corto y liso con excepción de sus cejas y bigotes. Requieren solo de vez en cuando ir a la estética. Caniche o Poodle Su pelaje rizado lo hace en uno de los perros que no tiran pelo. En algunas competencias se permite en su estado natural, arreglado en cordones y uno de los pelados típicos de la raza. Puede ser ensortijado, o sea, bien rizado o formando mechones. En ambos casos, su pelo es abundante, fino y de textura lanosa. Así es de que ya sabes, ya conociste algunas de las razas que no tiran casi pelo para que no te equivoques en tu elección.